aquí comienzan los sesenta minutos más candentes entre invitados y su conductor en hablando claro con Javier bienvenidos hola que tal amigos muy pero muy buenas tardes bienvenidos una vez más a este su programa hablando claro con Javier mi nombre es Javier Moya Rojas soy un periodista totalmente independiente del centro de Colombia que les agradece que me acompañen en cada programa pero al que hay que darle gracias es a papadios por regalarnos un día más por permitirnos estar acá con todos ustedes a través de las cámaras de televisión y de todos sus dispositivos hoy lo una invitada muy esquiva para hablando claro eh llevo quince años y tal vez la he tenido en esos quince años tal vez como dos tres veces nomás y en esta en este cuatrenio esta es la segunda vez bueno entonces miren lo esquiva que es estamos hablando de la secretaria de gobierno del municipio de la adorada caldas ella es la doctora Tatiana Rueda Ibarra y la acompaña hoy porque una mujer como ella debe venir bien respaldada y viene el mayor Daniel Uribe quien es el comandante hace cuatro días del sexto distrito de policía de la adorada calda o sea ustedes ya se pueden imaginar de que vamos a hablar vamos a hablar de seguridad en el municipio de la adorada Tatiana muy buenas tardes bienvenida hablando claro con Javier me encanta esa sonrisa porque pocas veces la tenemos aquí buenas tardes Javier un saludo muy especial a todos los televidentes que están conectadísimos a esta hora en hablando claro con Javier asumo aquí el regaño que me pegas independientemente de eso siempre hemos estado en contacto entregando la información yo quiero agradecerte Javier porque en varias en varias ocasiones nos has entregado información importantísima ha sido ese medio de comunicación entre la comunidad y las instituciones en este caso la policía nacional y la administración municipal para conocer de primera mano algunos detalles que debemos ajustar y que debemos tener en cuenta nosotros desde la administración y desde la policía entonces nada yo voy a venir más seguido las veces que me invites acá voy a estar y por supuesto pues en esta ocasión agradeciéndole al mayor Daniel Uribe quien asume un reto importante en el municipio y en el territorio porque va a dirigir cuatro municipios del oriente de Caldas en todo este tema de seguridad y con quien ya hemos venido trabajando varios hace varios días y de una manera muy articulada muy positiva entonces agradecerle a él la compañía en este espacio mayor buena tarde Javier muchas gracias buena tarde a usted a todos los que en este momento nos ven saludarle extender un saludo institucional primero pues obviamente parte de mi coronel Sánchez el señor comandante del departamento de policía Caldas para unidad para la cual la dorada es prioridad la convivencia y la seguridad es prioridad muestra de ello las capacidades que hemos venido incrementando la inyección de personal de manera articulada con la administración municipal todas aquellas herramientas que se requieren para prestar un servicio de policía más ágil más cercano y mucho más efectivo mayor voy a arrancar con usted cómo recibe el sexto distrito o sea para nadie es un secreto que la comunidad se quejando de la inseguridad que tenemos pero lo hablábamos extra micrófonos y extra cámaras con con la secretaria de gobierno y dice no es sólo la hora es todo el territorio nacional y eso lo podemos evidenciar en los noticieros nacionales y tiene razón pero estamos aterrados los doradenses es precisamente porque nunca nos había tocado casos tan puntuales como que le lleguen en una moto y le saquen a un cuchillo y lo atraquen o sea casos puntuales como eso por eso estamos como aterrados y asustados pero como recibe usted el sexto distrito bueno la doctora lo lo señalaba bien con con total satisfacción de asumir un reto cierto así las cosas no no asumimos institucionalmente de manera negativa que el ciudadano en cierta manera perciba casos que con gran carga nostálgica discúlpeme que utilice estos términos siempre se refieran a que nunca lo habíamos vivido discúlpeme que que me traslade a este tema que en cierta manera es incómodo y siempre deja ese ese tufillo de 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 que no es digamos que la verdad verdadera no es decir hablar de cifras comparativas entonces cuando nos trasladamos inevitablemente a a las cifras pues encontramos que hay una reducción ojo entonces encontramos una reducción en cifras pero encontramos una percepción en la que el ciudadano se siente más inseguro porque hablo de carga nostálgica porque siempre la seguridad digamos que el individuo la asume en su entorno y en su burbuja cierto de una manera colectiva pero muy desde el individuo entonces si me siento inseguro cierto en mis pertenencias con lo que digamos que yo me movilizo olvidamos cierto en la actualidad lo que nos lleva a decir nunca lo habíamos visto y aquí quiero que tomemos en cuenta varios factores dejando claro siempre así como el programa utilizando el término que me ayudó de hablando claro dejando claro algo y es que la institución como lo dije a al inicio de mi intervención no ve de manera negativa esto porque es lo que nos permite estar a la vanguardia lo que nos permite innovar lo que nos permite siempre estar de digamos replanteando el servicio de una manera dinámica salirnos del del área de confort porque así lo hace la delincuencia siempre trata de tienen todo el día para pensar cómo van a burlar los controles para pensar cuáles son las nuevas modalidades y demás entonces puntualmente a qué me refiero a que claro si nos trasladamos unos años atrás pues unos años atrás todo mundo no andaba con un celular en las manos todo no había la cantidad de motocicletas que ha incrementado en un 72 por ciento en los últimos cuatro años cierto entonces así como incrementan las motocicletas incrementan las pertenencias del ciudadano primero antes el llevar un celular era una novedad ahora es una necesidad primaria y se convierte caramba en una oportunidad para el delincuente somos 90 mil habitantes en la dorada algo más de 90 mil pero vamos a ponerle unos 18 mil flotantes diarios de manera dinámica más de 100 mil ciudadanos que potencialmente son víctimas de hurto porque porque tienen un celular tienen cierto entonces de esta manera comprendemos totalmente que haya esa carga nostálgica sin que nos lleve a advertir que debemos diario incrementar los controles y mejorar en las estrategias para ser más efectivos mayor tienes toda la razón de pronto lo que pasa es que no percibimos como la como lo perciben ustedes la policía yo quiero preguntarle a la secretaria de gobierno porque la veo muy calladita respetando los espacios tatiana que ha pasado con las cámaras funcionan no funcionan sabíamos que teníamos 32 cámaras una vez en el consejo dieron reporte que no habían sino 22 o sea cuántas están funcionando realmente bueno en el municipio hay 36 cámaras de seguridad y la línea 1 2 3 que está ligada al mismo circuito cerrado de televisión él es fluctuante él como les explicaba el tema de que funcionen o no funcionen en este momento se es ya se están haciendo todo el mantenimiento preventivo y co sobre todo correctivo en cinco puntos que yo les había contado que había sido una odisea poderlos modificar y cambiar por la tecnología que era muy antigua y que por todo el tema contractual presupuestal y la función pública no nos permitía retirarlas porque aún estaban digamos dentro del mercado activas y si uno la retira pues es detrimento patrimonial y fijo va a ser investigación para todos los funcionarios ya está ya se adjudicó ya se aprobó se están haciendo todas las modificaciones la la policía nacional cuenta adicional no sólo con las 36 cámaras que a hoy no te puedo decir están las 36 funcionando porque las están en este momento arreglando están en mantenimiento pero tenemos otras cámaras que el señor alcalde ha instalado sobre todo en los parques en los lugares donde se encuentra mayor afluencia de personas y donde hemos identificado consumo de sustancias psicoactivas que no se permite in situ entonces adicional estas cámaras la policía cuenta con con estas otras que les comento están instaladas como material probatorio para todo el tema de judicialización y demás y las cámaras que están en los establecimientos de comercio tanto diurnos y nocturnos que también están al servicio de la policía precisamente para todo el tema de esclarecimiento de delitos yo quiero aprovechar el espacio javier para anexarle algo que sea mi mayor y que y que y que esa transformación del servicio y el servicio de policía se nota y se y se intensifica no solamente yo me puedo sentar acá con el mayor y presentarles a ustedes las estadísticas y con las estadísticas ustedes van a decir no estamos mal en seguridad era lo que decía el mayor es la percepción de la gente cierto porque a ti a mí nos pasa a mí me pasa yo no pienso como policía yo pienso como funcionaria pero también como ciudadana yo soy nacida y malcriada en la dorada nacida y criada en la dorada entonces conozco la dinámica de la seguridad de mi municipio y me aterran también esas situaciones lo llaman mayor asustada él siempre me dice secretaria espere vamos a analizar vamos a a a identificar la situación y demás y quiero contarles precisamente que era uno de los temas que más nos tenían azotados el tema hurto a residencias en el municipio estaba disparadísimo secretaria regalemos un momentico porque tengo que cumplir también con unos mensajes comerciales me cuenta ahorita sobre eso me cuenta sobre los operativos que están haciendo me cuentan también sobre cuántas están funcionando mejor dicho tenemos mucha tela para cortar vamos a ir a un breve comerciales ya regresamos esto es hablando claro con javier ya regresamos con más de esta buena entrevista en hablando claro con javier el centro de la ciudad de la ciudad de la diagnóstico automotor viveco limitada te invita a realizar la revisión técnico mecánica para tu motocicleta o automóvil en la dorada revisión técnico mecánica para motos carrera segunda frente al cuerpo de bomberos y en puerto boyacá revisión técnico mecánica para livianos y motocicletas en la carrera segunda número 17 80 pregunta por el sistema de financiación para soad y técnico técnico mecánica próximamente revisión técnico mecánica para livianos y motocarros en la dorada y motocarros en puerto boyacá viaja tranquilo en casa tu familia te espera viveco y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los invitados de Hablando Claro con Javier. Martes y jueves, 5 de la tarde. Aquí te esperamos para que tú también hagas parte del programa Hablando Claro con Javier. La temporada de lluvias continúa y por ello necesitamos de tu ayuda para que juntos evitemos alguna emergencia. Si notas alguna filtración, no dudes en informarnos. Y de igual manera, siempre cuida de los afluentes hídricos y que estos mantengan limpios. En Pocaldas, construyendo juntos tu bienestar. Estamos de vuelta con nuestro invitado en Hablando Claro con Javier. Regresamos nuevamente Hablando Claro con Javier. Y estamos hoy con la secretaria de gobierno y el comandante del sexto distrito. Por acá nos hacen una pregunta a través de Facebook. Dice, sabemos que el tema de seguridad de nuestro municipio es muy preocupante. ¿Qué ha pensado la policía y la secretaria de gobierno sobre el problema que se viene manejando en la avenida Malboro? Donde se encuentran unas montañas de gravilla. Los jóvenes vienen a consumir sustancias desde las 6 de la tarde hasta altas horas de la madrugada. Cuando estos jóvenes ya están drogados, lo que hacen es arrojar piedras sobre las casas que se encuentran en la avenida, rompiendo vidrios a las viviendas, ¿qué solución se debe hacer? Sería bueno que el mayor y la secretaria de gobierno realizar una reunión con los habitantes del barrio y hacer un plan de acción con la policía y comunidad. Muchas gracias. ¿Tenían conocimiento de esta queja? Tiene toda la razón. Tiene razón porque de hecho es un punto obligado. Les voy a contar una infidencia y es que soy vecino del sector. Entonces, realmente molesto mucho, vamos a utilizar, permítanme el término tan coloquial, pero molesto mucho a mis policías porque estén ingresando allí a hacer el control, a retirar los ciudadanos que llegan allí a oscuras, parquean sus motos, generalmente es a consumir estupefacientes. Le voy a dar incluso la cifra porque dentro de los llamados de atención que hacía en días pasados, bueno, ¿por qué? Llevamos cuatro días al frente del sexto distrito, pero una bendición, algo más de tres meses al frente de la policía de la Dorada, de la estación. Entonces, obviamente ajustamos algunas situaciones dentro de estas, bueno, ese punto lo identificamos y es un punto en donde se registran 36 medidas correctivas aplicadas por consumo de estupefacientes o, digamos, por el artículo 140 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, por el consumo, por la posesión de estas sustancias prohibidas. Entonces, digamos que para la ciudadana que bien tiene manifestarnos esta inquietud que es tácita en este punto, tenemos como punto obligado de control para las patrullas y de constante revista este sector que sabemos que depositan esta gravilla del ferrocarril para, digamos que es un punto de almacenamiento, ¿listo? Para estar sustrayendo este material. Sí, yo también tenía conocimiento, no sabía el tema de lo de las viviendas, sin embargo, mira que la ciudadana dice algo muy valioso. Lo primero a aclarar que el predio es privado, ¿no? Es privado, aunque el espacio es abierto, sí permite la vigilancia de la Policía Nacional, pero indistintamente tenemos que garantizar también que, digamos, se cumpla con todo el tema de seguridad y convivencia ciudadana. ¿Por qué no nos comprometemos mayor aquí en el programa a hacer lo que dice la ciudadana? Nos reunimos con la Junta de Acción Comunal de los barrios, imagino que Paraíso, Pitalito, y hacemos un plan de acción conjunto, en donde además también, como venimos haciendo con las megatomas, fortalecemos la red de participación y cuando ocurra en esta situación, porque es indudable mayor, y tú sabes que con las balizas de las motocicletas, los muchachitos ven las motos o los carros y se nos esconden, pero con los llamados de la comunidad sí podemos hacer una atención mucho más inmediata. Entonces, digamos que sí nos comprometemos, ¿cierto?, a realizar la actividad, a hacer ese plan de acción, pero también a tratar, voy a tratar de vincular al dueño del predio, Javier, para que nos acompañe. Magnífico. Nos llega otra pregunta por acá, estamos solicitados hoy. Dice, señora secretaria de Gobierno, ¿cómo bajar las estadísticas de homicidio que aparecen hoy en día en uno de los periódicos del departamento, como es La Patria, donde el municipio de La Dorada está ocupando uno de los primeros lugares? ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues me plaza informarle a esa persona, si quisiera ver la publicación, que el municipio de La Dorada es uno de los municipios que, en varias ocasiones, había presentado y aportado unas cifras importantes en este delito de homicidio, y este año vamos, como dicen en la Policía Nacional, vamos en verde. Vamos en verde, gracias a Dios. Somos el municipio en nuestra categoría y según la base que tenemos con la población y los habitantes, con mayor esclarecimiento en el país. En el país. Entonces, estoy muy orgullosa, tanto de la policía, tanto del CTI adicional, que, Javier, hay que hacer un análisis a cada uno de los homicidios, y es lo que nosotros nos sentamos a hacer en los consejos de seguridad. ¿Por qué ocurren? ¿Cómo son los hechos? Si están vinculados a un tema de delincuencia común, de sustancias psicoactivas, si la persona tenía antecedentes, en qué sector ocurre. Y la verdad, la tranquilidad que hoy nos entrega la Policía Nacional en ese tema es muy, muy satisfactoria. Más de la mitad de los homicidios, que son cuatro, que se han registrado a la fecha en el territorio, lamentablemente, han sido por intolerancia, lo que permite identificar que, digamos, no es un tema delincuencia organizada, de grupos armados al margen de la ley, o que el municipio esté bajo el yugo o el manto oscuro, pues, de una delincuencia mucho más poderosa, en la cual no podamos actuar nosotros como autoridades municipales. No hacemos parte de esa estadística del departamento, quizá en el tema de habitantes, pues, tú comparas un municipio de la Dorada, como dice el mayor, somos 100 mil habitantes, 18 mil flotantes, él dice 100 mil, yo le pongo 120 mil, con Marquetalia, Victoria, Norcacia, Samaná, que vienen a comparar acá y demás, 120 mil habitantes más o menos por día, y tengamos una cifra de cuatro, comparado con otros municipios, otros territorios, donde la población no supera los 20 mil, 25 mil habitantes, pues, obviamente, pues, tú dices cuatro en referencia a otros municipios, pero haz la escala, haz la escala de los habitantes, más los números de policía, y lo que tenemos. Aquí volvemos como a jugar con lo mismo, nos acostumbramos aquí, pero cuando sucede nos asombramos. Y, y me disculpa, o sea, hay un factor importante, Javier, y es que la ciudadanía debe empezar a desestimar esa posición que siempre presumen en el policía o en las autoridades, de que nosotros estamos de un lado y la comunidad de otro, y estamos defendiendo lo indefendible, o estamos justificando una problemática que nadie quiere que suceda. Ejemplo, debajo de este uniforme hay un ciudadano que tiene hijos, que estudian acá en La Dorada, que tiene una esposa, que tiene una familia, que tengo personas queridas y allegadas acá, y que también me quito este uniforme y quiero sentirme seguro, seguro. Entonces, no olvidar que estamos del mismo lado. Entonces, no estamos defendiendo unas cifras, no estamos justificando. Sí quisiera que seamos un poco más responsables a la hora de citar cifras, y citar, digamos que, o esgrimir el concepto de seguridad, como están a la ligera. Yo por lo menos, mire, yo le acabo de compartir a la secretaria de gobierno, a su WhatsApp, las fotos que me enviaron, que me envía el televidente, el pantallazo de la patria. Ahí lo puede observar. Entonces, pero también estoy viendo que esta es un balance hasta el 2021, donde en el 2021 aparecía La Dorada con 17 homicidios, comparado de pronto con Manizales, estaba en 50, y Chinchina estaba con 20. O sea, esto es hasta el 2021. Le acabo de compartir las imágenes. Entonces, pues, como es mi programa, hablando claro, y la gente pregunta, queremos aclarar. Entonces, era eso como tal. No, pero mira que me encanta, que gracias por enviarme la imagen, y por poder conversar y dialogar sobre el tema. Fíjate que era lo que yo decía, La Dorada es el municipio más grande de Caldas. Sí. Después de Manizales, la segunda ciudad del departamento, y ocupamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, el sexto lugar, estamos por debajo de Aguadas, San Cerma, Aranzazu, Velalcázar, Chinchila, Filadelfia, municipios mucho más chiquitos. Más pequeños. Y si te fijas, y si te fijas en, Aguadas tuvo 10. Exacto. Comparativo con La Dorada tuvo 17, o sea, pero son, ¿cuántos habitantes tiene Aguadas? No, es muy pequeño, yo he ido y es muy pequeño. No, y discúlpeme, pero el, digamos que la connotación, y los factores que convergen, en la dinámica de seguridad de La Dorada, no se parecen a ningún municipio, que me presenten de Caldas, ni siquiera, o sea, ni por, ni por las curvas, y discúlpenme el término, porque acá convergen 4 departamentos, ¿cierto? Acá La Dorada es un paso obligado para... Para todos lados. ...cráneos de todos lados. Tiene una dinámica de transporte, una dinámica de paso, y de personas flotantes de todos lados. Prácticamente obligatorio, porque para irse para la costa tienen que pasar por acá. De tal manera que en todo momento tenemos una dinámica de visitantes, de personas flotantes, que no se le parece a ningún municipio que me presenten. Secretario, le faltó todavía Cundinamarca, le faltó los de Puerto Salgar, Caparrapi, Jacopí, que vienen a comprar también a La Dorada, entonces estamos hablando de más. Vamos a ir a un break de comerciales, y ya regresamos para seguir hablando de seguridad del municipio de La Dorada. Ya regresamos con más de esta buena entrevista en Hablando Claro con Javier. Ayudar a denunciar las zonas donde hay conexiones ilegales es garantizar el bienestar de todos, porque así reducimos las pérdidas de agua y protegemos los recursos hídricos del departamento. Si sabes de alguna red fraudulenta, puedes denunciar en la línea 886-7080 o en tu seccional más cercana, en Pocaldas, construyendo juntos tu bienestar. El Centro de Diagnóstico Automotor Diveco Limitada te invita a realizar la revisión técnico-mecánica para tu motocicleta o automóvil. En La Dorada, revisión técnico-mecánica para motos, carrera segunda, frente al cuerpo de bomberos. Y en Puerto Boyacá, revisión técnico-mecánica para livianos y motocicletas. En la carrera segunda, número 1780, pregunta por el sistema de financiación para SOAT y técnico-mecánica. Próximamente, revisión técnico-mecánica para livianos y motocarros en La Dorada y motocarros en Puerto Boyacá. Viaja tranquilo, en casa tu familia te espera. Vive Col. 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 La Polémica Las Respuestas La Controversia La Solución Todo esto y más Con los invitados de Hablando Claro con Javier Martes y jueves, 5 de la tarde Aquí te esperamos Para que tú también hagas parte del programa Hablando Claro con Javier Ahorrar agua es un compromiso de todos Sé consciente de cuánta agua necesitas para cada labor No siempre es necesario tener la llave abierta A veces con un vaso de agua puede ser suficiente En los pequeños detalles están las grandes diferencias En Pocaldas, construyendo juntos tu bienestar Estamos de vuelta con nuestro invitado En Hablando Claro con Javier Regresamos nuevamente en Hablando Claro con Javier Adicional que también hay que decirlo Sirvió mucho el tema pedagogía Cuando le decíamos a la gente en Semana Santa Le dimos fuertemente al tema Si va a salir, por favor, dígale al vecino que le cuide la casa Que usted no va a estar Que si un trasteo no es usted Que por favor llame la policía Porque siempre damos Cuando investigamos los casos El común denominador en la mayoría de los mismos Es el factor oportunidad Lo que conocemos los colombianos como dar papaya Sirvió la pedagogía Sin embargo, gracias a un trabajo muy, muy bueno De la policía, de todo el personal investigativo Pero también de la comunidad Aquí sí es factor importante la comunidad Y qué bueno cuando nos articulamos Porque cuando ellos decían participar, Javier Es cuando mejores resultados dan nuestros uniformados Información que nos dieron de unos personajillos En el territorio Que hoy son judicializados Y que no sé si puedo decir los nombres Ni los alias, mejor me abstengo Pero después de la captura de ellos Disminuyó, creo que a cero No hemos vuelto a tener hurto a residencia Y esto es gracias al trabajo de la policía Con la comunidad Y sí me parece importante decirlo ¿En qué, digamos, seguimos fallando? Lo que decía mi mayor Cuando salimos confiados a la calle Con el teléfono Es el deber ser Porque uno dice Es que por qué carajos Yo tengo que salir de mi casa Y esconder el celular Como si de verdad No pudiera tener derecho A una libre locomoción Es el deber ser Salir y sentirnos seguros Y que no ocurra esto Pero hay un fenómeno También importante Que a mí sí me gusta hablar Porque a mí sí me gusta Contarle la verdad Y las cosas Como dice el mayor No ocultar cifras Ni información Ni justificar Y es que el municipio Es tan seguro Y es tan irónico Decirlo así El municipio es tan seguro Que los municipios A leaños En donde hay mayor inseguridad Hay hasta más inseguridad Para el tema Del habitante de calle Por ejemplo Y entonces A ellos sentirse inseguros En esos municipios Donde sí hay panfletos Donde sí ha habido Homicidios Donde sí ha habido Signos de tortura Hacia los habitantes De calles Y todo el tema De derechos humanos Pues ven en la dorada Un lugar seguro Para estar Adicional porque Pues La policía nacional Lo decíamos ahora La dorada Es el corazón De Colombia Y de Latinoamérica Y al ser Paso obligado Para muchos departamentos Y muchos municipios Lo que hace Es que tiene unas garantías Económicas muy grandes Entre esos también La economía Delincuencial Entonces ellos dicen Yo me siento seguro No porque la policía No haga nada En contra de nosotros Sino porque Los malos No nos están atacando Sino porque Allá no aparecemos En panfletos Allá no nos están Decapitando Como se ocurrió En otro municipio Sino que se les hace Todo el tema De garantías Judicialización Se entregan A la fiscalía A las autoridades Pertinentes Y se hace Lo respectivo Ya el tema De justicia Ya eso es una tela De cortar Muy diferente Pero en materia De seguridad Es tan bueno Que le garantiza Hasta la seguridad De estas personas Entonces Teníamos esa dificultad De hurto de residencias Tenemos todavía Dificultad En menos medida Al tema Hurto de personas Pero también Es un trabajo Que hemos hablado De socialización Sensibilización Con la gente El comercio Ha sido fundamental Nos ha ayudado Bastante En todo este tema Entregándonos Información Y Javier Pues la gente Celebra hoy El tema Que se aprobó Ayer en el congreso Frente al tema De la prohibición De la tenencia Y consumo De sustancias Psicoactivas En parques Pero nosotros Venimos en ese cuento Desde hace rato Nos le adelantamos Al congreso Con mi mayor De hecho Él tiene Una estrategia Muy buena Que se la voy a A comentar Para que él Se las explique Que es La patrulla Ciudadana Que precisamente Si es la patrulla O convivencia La patrulla Convivencia Algo así se llama Es un invento De él Que ha sido excelente Muy bueno Y que se dedica Únicamente A estos focos A estos sectores Donde están nuestros Niños Niñas Y adolescentes Conviviendo En escenarios De espacio público Y que a través De esta estrategia Hemos tenido Muy buenos Resultados En materia Del Código Nacional Mayor Antes de que Nos cuente Esa estrategia Quiero que me la Complemente Con lo siguiente He escuchado A la Secretaría De Gobierno Decir varias veces La comunidad La ciudadanía Que tanta confianza O que tanto Está colaborando La comunidad Con la Policía Nacional Años atrás Había como No es que yo no Hablo con el policía Porque es que El mismo policía Va y le dice Que fui yo Yo no denuncio Porque es que El mismo policía Va y me señala Y no había como Esa confianza ¿Existe hoy en día Esa confianza Entre comunidad Hay policía? Trabajamos en eso Día a día De manera incansable En incrementar Esos lazos De confianza Esos canales De comunicación Porque Y aquí Me parece Estupendo Que usted haya Tocado este tema ¿Por qué? Porque el ciudadano Debe Trasladarse Al terreno De analizar Bien Que ese mito Al único Que le beneficia Es al delincuente Entonces ¿Por qué digo Que ese mito? Le voy a poner Un ejemplo Muy rápido De un caso Que no refiere Directamente Un delito Sino más bien Un comportamiento Contrario A la convivencia Que es casi Que El lastre Con el que cargan Muchos vecinos Y es con el vecino Fiestero Y el fin de semana El fin de semana Le cuento Que atendemos Un aproximado De 140 A 170 Casos O motivos De policía Que tienen que ver Con el ruido Excesivo del vecino En donde llaman O requieren El servicio De policía Y el policía Acude A este llamado Pero no tiene Otra opción Y otra herramienta Que requerir Al ciudadano Y solicitarle En las buenas maneras Que sea consciente Que sus derechos Terminan Donde empiezan Los del vecino Que reconozcan El vecino También el derecho Al descanso ¿Cierto? Y que se le respeta También su elección De festejar Pero dentro De las buenas maneras El comportamiento Generalmente Tenemos al ciudadano Que dice Listo Policía No hay problema Y el policía Se marcha Creyendo Que cumplió Con su Presumiendo Y reportándonos Que ya cumplió Con El llamado De atención Cuando da la vuelta A la esquina Le sube el doble ¿Cierto? Y aparte de eso El policía No puede llegar Peleando con nadie Entonces el policía Llega Requiere el ciudadano Quizás le da la mano Lo calma Porque está tomado Y demás Entonces Cuando ya se marcha Este vecino Siempre Sabe O presume Quien fue El que llamó Y entonces sale A los cuatro vientos Le pone más Dice El policía Es mi amigo Si vio que vino Y me dio la mano Y me dijo Que fue usted Un ejemplo Entonces ¿Qué dice el ciudadano? No, pues yo ¿Para qué llamo? La policía le cuenta Lo mismo pasa Con el que tiene El expendio de droga A los que le quiero decir Que les vamos a tumbar la puerta Que les vamos a ir a allanar las casas Que van a terminar capturados Y eso es un hecho Hace dos días Se escaparon Para finalizar Y responder un poco su pregunta Eso le iba a preguntar De los tres que escaparon Se escaparon Tres Sujetos privados De la libertad Del centro transitorio Apoderándose De una herramienta Artesanal Vulneraron La construcción En una parte Que Habían las debilidades Que ya estamos Gracias a la administración Municipal Fortaleciendo A las buenas gestiones Del señor alcalde De la doctora Tatiana Rueda De mi coronel Sánchez Entonces Se escapan Estos tres sujetos Lo dije En el momento Dije Mire Nuestra razón De ser Es la comunidad La doctora Lo dijo ahora Y se convierte En un círculo virtuoso Cuando la comunidad Se compromete Y entiende Que son nuestro bastión Para consolidar La seguridad Porque son los ojos Donde no los tenemos Son los oídos Donde no estamos Nosotros Lanzamos Las imágenes De estos sujetos Las fotografías Pedimos a la comunidad Hoy En menos de 24 horas Los recapturamos A los tres Todos tres Fueron recapturados Había uno Por homicidio Que estaba privado De la libertad Purgando una pena Por homicidio Sindicado de homicidio Otro sindicado Deporte ilegal De armas Otro por acceso Carnal Con menor De 14 años Y hoy Podemos dar cuenta De ello Gracias a la información De algunos ciudadanos Que comprenden Que la seguridad Es un tema De todos Así como Nos solidarizamos Ante esa percepción A veces De inseguridad O esa intranquilidad Se solidarizan Y encuentran Que ellos Son la parte Más importante Y que nos hacen 100% efectivos Cuando confían En su policía Nacional Mayor la estrategia Rápidamente Antes de irme Al último La estrategia Convivencia Uno se llama La Patrulla Y está dedicada Solo A intervenir En estos escenarios Parques Y sitios Donde Hombre La Dorada Es un municipio Por excelencia En donde Todos los turistas De esta zona Tienen que ver Tienen que venir Nos visitan Ustedes olvidan Que Esto es un macondo Y discúlpeme De utilizarla Este es un macondo Pequeño Y quizás El macondo Más real En los En los tiempos En el amor En los tiempos Del cólera García Márquez La describe así Y aquí Consolidan el amor Los dos personajes De esta obra literaria Tan bella Y nos Y caminamos En este Tesoro literario En este tesoro Patrimonio De nuestro país Y a veces No lo advertimos Entonces Merece todo El respaldo De nuestra institución Intervenimos En estos sitios Primero requerimos Al ciudadano Le reconvenimos Le recordamos Que respetamos Su elección De envenenarse Y discúlpenme Que utilice Este término Pero que no Interfiera Y que no sea Un mal ejemplo Para nuestros niños Niñas y adolescentes Y una mala imagen De la dorada Que es la imagen Del país Porque muchos Nos visitan ¿Cómo lo reciben? Los que los llaman Y les dicen Venga Ah bueno Generalmente Generalmente nos Encontramos Con el ciudadano Como el doradense Doradense Que es cordial Que es bueno Si disculpe No hay problema Ya me retiro Otros pues quizás No lo entienden Y pues toca aplicar La medida correctiva Incautar la sustancia Como no Y aplicar El comparendo Vamos a ir A nuestro último Corte comercial Para que venga A la Secretaría De Gobierno Y me hable De esa estrategia Que están haciendo Todas las noches Todos los días En nuestro municipio Ya regresamos Ya regresamos Con más de esta Buena entrevista En Hablando Claro Con Javier Ayudar a denunciar Las zonas Donde hay conexiones Ilegales Es garantizar El bienestar De todos Porque así Reducimos las pérdidas De agua Y protegemos Los recursos Hídricos Del departamento Si sabes De alguna red Fraudulenta Puedes denunciar En la línea 886 7080 O en tu seccional Más cercana En Bocaldas Construyendo juntos Tu bienestar El Centro de Diagnóstico Automotor Liveco Limitada Te invita a realizar La revisión técnico-mecánica Para tu motocicleta O automóvil En La Dorada Revisión técnico-mecánica Para motos Carrera segunda Frente al cuerpo De bomberos Y en Puerto Boyacá Revisión técnico-mecánica Para livianos Y motocicletas En la carrera segunda Número 1780 Pregunta por el sistema De financiación Para SOAT Y técnico-mecánica Próximamente Revisión técnico-mecánica Para livianos Y motocarros En La Dorada Y motocarros En Puerto Boyacá Viaja tranquilo En casa Tu familia Te espera Vivecol En la torta de la ciudad Del En la torta de la ciudad Y motocarros En la torta de la ciudad En la torta de la ciudad La Polémica Las respuestas La controversia La solución Todo esto y más Con los invitados de Hablando Claro con Javier Martes y jueves, 5 de la tarde Aquí te esperamos Para que tú también hagas parte del programa Hablando Claro con Javier La temporada de lluvias continúa Y por ello necesitamos de tu ayuda Para que juntos evitemos alguna emergencia Si notas alguna filtración No dudes en informarnos Y de igual manera Siempre cuida de los afluentes hídricos Y que estos mantengan limpios En Pocaldas Construyendo juntos tu bienestar Estamos de vuelta con nuestro invitado En Hablando Claro con Javier Regresamos para la parte final De Hablando Claro con Javier Secretaria, ¿cuál es esa estrategia? ¿Cuál es ese programa que están manejando ustedes? Que veo publicado en las redes sociales Donde van y hacen esas tomas Lo vi en el barrio de los Andes Lo vi en la doblecada Victoria Real Victoria Real ¿De qué se trata? Bueno, es una estrategia Que digamos Con mi mayor Con el señor alcalde Se llama Megatomas La Dorada de Frente a la Vida Digamos que es El fruto De todas Estas estadísticas De todo el clamor De la comunidad De la gente De la situación Para nosotros Tan apremiante De que el ciudadano Y a pie Se sienta seguro Pese a las estadísticas Porque digamos Nosotros muchas veces Y lo veníamos hablando Aquí también extra micrófonos Nos tranquilizamos Con el tema De las estadísticas Pero finalmente Lo que nos importa Es que en la esquina En la tienda En el barrio No, La Dorada Sí está segura Adicional pues Con todo el componente turístico Y demás Que tiene el municipio De La Dorada Cogimos todos Los puntos más críticos Donde se había Presentado mayor número De quejas Donde habían dificultades Frente al tema Delitos de hurto Lesiones personales Y homicidios Que digamos Que son los No los más importantes Pero sí los más apremiantes En los que Debemos trabajar Mucho más En la fortaleza De prevención En seguridad Y convivencia Y tenemos Un cronograma Digamos que Solo conoce El comandante Del sexto distrito El mayor Uribe Y bajo la tutela De la garantía De los hombres Lo que hacemos La administración municipal Es el acompañamiento A estos sectores Donde intervenimos De manera colectiva Entonces Tanto operativa Administrativa Y preventivamente En los sectores Pero no cualquier sector Javier Porque no es lo mismo La seguridad En un barrio Que en el otro No se presentan Los hurtos Voy a dar un ejemplo No van a pensar No van a pensar Que es así No es lo mismo Los hurtos Que se presentan En las margaritas Como el que se presenta En el renambarco Entonces Identificamos eso Los priorizamos Y con base al mismo Vamos y hacemos Toda la atención Y atacamos Entonces Hacemos todo el tema Operativo Se hacen los puestos De control Está tránsito Y transporte Haciendo verificación De antecedentes Analizando Pues que la persona No tenga arma blanca Ni Ni arma de fuego Instantáneamente Estamos Todo el tema De precio De la policía nacional Con los vigías De la secretaría De gobierno Haciendo una socialización Y una campaña De percepción ciudadana En las viviendas Aledañas Con ellos Estamos haciendo encuestas Estamos entregando Números de teléfono Pero Estamos también Haciendo grupitos De whatsapp En donde yo decía Son muy efectivos Pero son efectivos Si nosotros dos actuamos Si nosotros dos no actuamos Esa vaina no sirve Entonces El compromiso Está latente Y ha funcionado Entonces tenemos Dos grupitos Estamos nosotros Y garantizamos Que cualquier situación Queja O anomalía Frente al tema De seguridad Y convivencia Se atienda Se atienda Perdón De manera inmediata Adicional También Estamos Con toda La reacción Entregando Información Verificación Lo ya les comenté Y puntual En los lugares Más críticos Del municipio De La Dorada Vamos a continuar Y sumado A la megatoma Que no puede durar Mucho tiempo Javier Porque la idea Es que Nos movamos Seamos dinámicos Y que las personas No sepan A donde vamos a llegar Repito Ni yo conozco El punto de encuentro Mi mayor Uribe Me dice Secretaria Nos encontramos Tal día Tal hora En tal lugar Con el personal Yo voy Y ahí nos desplazamos Donde él nos manifieste Entonces Ni yo conozco El lugar Y hacemos Toda esta presencia Institucional Más que con el ánimo Digamos De decir Cogieron algo Cómo les fue Capturaron a alguien Más que con el ánimo De eso Es Verificar Nosotros de primera mano Uno Lo que la comunidad Piensa Lo que la comunidad Siente Y que ellos También se sientan Acompañados De nosotros Y que cuando nos vayamos Porque obviamente Pues esas megatomas Es un número importante De policías Y de empleados De la administración No van a poder estar Mucho tiempo Ni vamos a repetir Lugar En mucho tiempo También Porque pues La verdad Es un municipio Bastante grande Pero entonces Por eso queda La red de participación Ciudadana Donde vamos a continuar En comunicación Y en contacto Con ellos Pero yo sí Quiero preguntarle Mayor ¿Cuál es ese balance De pronto Que ha dado De resultado En cuanto a Incautación De armas Si ha dado resultado Esas megatomas? Bueno Discúlpeme Que vaya A utilizar Esta ayuda didáctica El balance Más importante Es usted En este momento Cuando Al iniciar Nos dijo Oiga Que bueno Lo que están haciendo Me gusta Lo que están haciendo Ese mensaje Que se le envía Al delincuente La policía Asume ese precio El pago De la no gratitud Por lo intangible Y es Aquel resultado Que el ciudadano No percibe Ese delincuente Que se devuelve Cuando de unas balizas Ese bandido Que viendo Las redes sociales Dice Hay mucha policía Este fin de semana No vamos para allá Porque nos visitan De muchas ciudades Que no tengo Que nombrar Porque Están en los afectos Del país En los afectos Y el corazón De todos Pero son ciudades Que generalmente De allí Nos visitan Muchas personas Dedicadas a la estafa Dedicadas al hurto Y a cometer Delitos Y que también De allí vienen Pues todos los ciudadanos De bien A actividades De esparcimiento Y turismo Acá Pero entonces Es el mayor El mayor Resultado Si vamos Al término De cifras Pues sabemos Que nuestra institución Tiene otras capacidades Que son las operacionales Y aquí hay un resultado Muy importante Que no se ve ahora Pero que En pocos meses O quizás Pocos días Ya Nos va a permitir Venir aquí Si me acepta O si me permite El atrevimiento Del compromiso Sin consultarlo Para venir A mostrar Y dar cuenta De resultados Operacionales Muy importantes Como capturas Por estupefaciente Por tráfico Fabricación Y porte De estupefacientes Esos que están Dedicados a envenenar Nuestros jóvenes Esos que están Dedicados a A dinamizar El tráfico local De estupefacientes Personas Dedicadas a otro Tipo de delitos Porque cuando Vamos a estos barrios Cuando lo que La doctora Mencionaba Y usted también Me dio algunos factores Y son Fortalecemos Esos lazos Esos canales De comunicación Esos lazos De confianza Esa percepción De seguridad Un término Muy importante Es la disuasión Que se logra Cierto Y entonces El ciudadano dice Oiga Está bueno Que la policía Lo haga Mire Yo sé esto No nos interesa Saber quién nos dijo Nos interesa El dato Porque ahí Parte Un trabajo Investigativo Si hablamos De incautación De armas A la fecha Llevamos Armas De fuego Incautadas No en los Operativos De manera directa Pero Tenemos Unas cifras Positivas Frente a la incautación De armas A la recuperación De vehículos A las capturas En esto En estos operativos O en estas Megatomas Lo más importante Es que Hemos generado Comportamientos Contrarios A la convivencia Imposición De medidas Correctivas Algo más De 128 Medidas Correctivas Se han incautado Armas blancas Que son empleadas Para el hurto Que son empleadas Para afectar La vida Y la integridad De las personas En mayor ocurrencia Con estos casos Se han incautado Más de 67 Armas Blancas Se imponen Los comparendos De igual forma Se han incautado Más de 78 Dosis De estupefaciente Conocida como Bazuco Derivados De la coca Y más de 240 Dosis de marihuana En registros Y Actividades De control Se han registrado Más de 600 Vehículos Bueno Puede ser que Dentro de esos 600 Registros Digamos que Se repitan Vehículos Que los hemos encontrado Pero más de 600 registros O solicitudes De antecedentes A vehículos Y más de 826 Solicitudes De antecedentes A personas Lo cual Si nos ha arrojado Dos capturas Por orden judicial Mayor Se me acabó el tiempo Me quedan dos minutos De esos dos minutos Le voy a dar uno ¿Cómo va lo de Los caucheros Con la Penitenciaría De alta y mediana Seguridad? Bueno Tengo que mencionar Aquí algo muy importante Ayer Dentro de nuestro Trabajo investigativo Acudimos O ejecutamos Una operación En donde se Efectúan Dos órdenes De allanamiento Al interior De la cárcel Doña Juana Y nos Nos permitió Incautar 53 48 celulares 53 Sin car 6 armas Blancas 26 cargadores Y quizás Esto no sean Armas De fuego Pero es lo más Importante Porque sabemos Que en los últimos Días Nos afectó Muchísimo La modalidad De estafa Que con carácter Extorsivo Bajo el El caso Del falso Servicio Te contratan Contratan Un profesional Lo llaman Y por favor Aprovecho Estos segunditos Para decirle A la comunidad Mire Cuando le contraten Le contacten Para contratar Sus servicios En el área rural Corrobore La información Y informe A la policía Nacional Para eso Estamos A la hora Que sea Para que no se Presenten más Estos casos Mayor Muchas gracias Secretaría de Gobierno Gracias Gracias a ti Javier Gracias a toda La comunidad Que participó Esto es un espacio Que quiero aprovechar Ya sé que es chiquito Para agradecer A todo el equipo De trabajo De la Secretaría De Gobierno De la Policía Nacional A la comunidad Decirles Trabajamos Día y noche Las 24 horas De verdad De manera incansable Quisiéramos Siempre Que los resultados Fueran positivos Estamos Para escucharlos Para atenderlos Y por supuesto Para mejorar Como decía Usted Javier Como dice el Mayor Sabemos de las falencias Las conocemos La mayoría Y las que no Queremos que por favor Nos las cuenten Para idearnos Cualquier estrategia Y poder cumplir Con toda la ciudadanía Muchas gracias Mayor Queda pendiente entonces El compromiso De que va a venir aquí A dar ese resultado Total Javier Le agradezco infinitamente Agradezco a todos Los que nos ven En este momento Para mí es un honor Trabajar Acá en La Dorada Prestar mi servicio Es un honor Ser policía Y si me lo permite Pues podría dar El número De teléfono Por supuesto Del comando Para que por favor Si tienen alguna Información Con todo gusto No me interesa Que me digan Quién es Para O por su seguridad El número Es 311 673 0473 311 673 0473 Mil gracias Mil gracias Y el de la Secretaría De Gobierno ¿Hay algún Número de atención O lo está manejando Por No, no hay Ninguna atención Pero yo Bueno, voy a dar Mi número personal Igual todo el mundo Lo conoce Todo el mundo Conoce ese número Es el 314 658 97 64 Ah no, eso sí Téngalo por seguro Mil y mil gracias Para todos ustedes Quiero agradecerles Inmensamente también Que me hayan acompañado En el día de hoy El próximo martes Si Dios lo permite Estaré aquí Con un programa más De Hablando Claro Con Javier Feliz fin de semana Para todos Dios los bendiga Hablando Claro Con Javier Les espera En un próximo programa Para conocer más De sus invitados Y sus respuestas Hasta pronto Gracias Gracias